El día domingo 12 vamos a realizar en el paseo artesanal el tradicional encuentro de nuestros artesanos palpaleños que nos van a acompañar, también van a estar en grupos de danza folclórica, van a haber grupos de música también. La idea es que pasemos un domingo en familia, también esto de la unión familiar también es parte de nuestra tradición que muchas veces la vorágine de la locura del día, del trabajo, hace que la familia se encuentre menos. Entonces, estos encuentros en los espacios públicos, la idea es convocar a la familia para que recuperemos eso de la unión, del diálogo y por qué no, con un matecito, con un bollo, con un api, con todas estas cosas tradicionales nuestras. Así que los convocamos a toda la familia, ojalá que el tiempo nos acompañe, el día domingo a partir de las 16 horas también van a haber grupos folclóricos de danza, que justamente el día anterior hay un encuentro acá en el Cine Teatro Alto Sol Nozapla y vienen grupos folclóricos de Santa Fe, de Tucumán, de Salta, así que ellos también van a estar paseando por nuestra ciudad deleitándonos con sus trajes, así que hay visitas guiadas también ese domingo. Así que bueno, la tradición realmente se viste de tradición. Recordanos el día y el horario donde se va a realizar esta actividad. Esto va a ser en el Paseo Artesanal del día domingo a partir de las 16 horas. Los esperamos a todos con mate y termo bajo el brazo.